Proyecto Implementación de Estrategias de Conservación en Ecosistemas de Interés Ambiental con Participación Comunitaria en las Subzonas Hidrográficas de los Municipios de Silvia, Totoró, Insa y Paez que conforman el Oriente Caucano en el Departamento del Cauca. En este proyecto se realizó una importante inversión que tiene como objetivo la recuperación de las fuentes hídricas del Departamento. Estamos en la ejecución de un proyecto que busca implementar estrategias de conservación en los municipios del Oriente Caucano, Silvia, Totoró, Insa y Paez. ¿Qué buscamos? Primero conservar los recursos naturales pero también una activa participación de la comunidad. Este es un ejercicio donde vamos a impactar 200 hectáreas, aportes de la CRC, de los cuatro municipios y de la Corporación Corpo Futuro que es nuestro contratista que está ejecutando las acciones en campo. Es importante resaltar la articulación que hemos logrado entre municipios, corporación, comunidad y en este caso Corpo Futuro. Este ejercicio nos va a permitir seguir construyendo ese cauca ambiental que todos queremos. Desde la Corporación Un Futuro Mejor, Corpo Futuro, estamos trabajando en el Departamento del Cauca por la recuperación de las fuentes hídricas que abastecen las comunidades de los municipios del Oriente. Nuestro propósito es que las comunidades continúen fortaleciendo el recurso hídrico y para ello se implementaron unos talleres de educación ambiental. Este proyecto se ejecutó con un gran grupo de profesionales en los municipios de Silvia, Insa, Totoró y Paez. Desde la Corporación Un Futuro Mejor, queremos agradecer a todas las comunidades que participaron en este proyecto, a las alcaldías municipales y a la CRC. ¡Somos Corpo Futuro! Queremos dar un agradecimiento muy especial a la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, a la gestión también del resto de colegas de los municipios de Paez, de Insa, de Silvia, a la Asociación de Municipios del Oriente Caucano y a Corpo Futuro. Con éxito podemos decir que vamos cerrando un importante proceso de ejecución de un proyecto que buscaba llevar a cabo un proceso de reforestación en los cuatro municipios. Lo que se está haciendo ahorita, el trabajo que se viene haciendo de reforestación, para uno como comunidad se siente complejo y contento, porque se hacen esos trabajos, se hacen esos proyectos y ojalá que se sigan fortaleciendo más en los ojos de agua, en cada vereda, en cada municipio que tengamos. La importancia de estos arbolitos aquí en nuestra vereda es para proteger las fuentes hídricas, los arroyuelos de agua que hay, por ejemplo, aquí en mi predio y aquí en nuestra vereda, y es también para el medio ambiente, para darnos oxígeno a nuestras comunidades. A través de las acciones que Corpo Futuro ha efectuado en el marco del convenio 529, es posible evidenciar su trabajo social en zona, sobre todo de resaltar esa gran capacidad de poder articular las administraciones municipales con cada una de las comunidades del territorio. De esta forma se evidencia un trabajo a favor y cumpliendo los objetivos planteados en el proyecto. Entonces es de esta forma como podemos evidenciar que Corpo Futuro genera un trabajo social en cada uno de los municipios en el marco de este proyecto. En el municipio de Totoró, las áreas impactadas por el proyecto están ubicadas en las veredas Bejocal, Alto de San Juan, San Juan, El Atico, El Bao y Carmen Zabaleta. Se impactaron para la Estrategia de Restauración Activa un total de 8 hectáreas, y para la Estrategia de Restauración Pasiva se impactaron 17 hectáreas para un total de 25 hectáreas en proceso de restauración ecológica, beneficiando aproximadamente a 500 familias.